¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a nuestro nuevo video y en el video de hoy, otra vez, vamos a hacer algo que muchas personas han preguntado. Recibimos muchos mensajes diciendo ¿Puedes encontrar alguien para mí? ¿Puedes encontrar el verdadero amor? ¿O solo alguien especial? Y, para ser honestos, creemos que no somos la verdadera gente para hacer eso. Pero, como somos muy bienes, somos muy amables, queremos lo mejor para ustedes, vamos a decirles de nuestra propia experiencia lo que deberías hacer para encontrar el verdadero amor para alguien especial. No olvides darle like, ¿ok? Una de las cosas más importantes es que no seas tan desesperado para encontrar el verdadero amor, ¿sabes? Porque, como, te encontrarás en el momento correcto. Tienes que vivir tu vida, tienes que tener una relación con todo. Y, cada día, tienes que decirle, ok, esta es la verdadera persona, esto hace sentido, ¿sabes? Es como eso, ¿sabes? En addition, en amor, vas a pasar muchos momentos desesperados. Así que, si vas a pasar un parco de malas experiencias y vas a tener una manera de pensar, vas a tener un momento muy malo. no, 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 si, te veras o no ¡Vale! dame una idea de, aqui, aquí, aquí, Por ejemplo, algo que es muy importante para mí es que no quiero sentir que estoy dando más de lo que me está dando. Por ejemplo, no hace que la persona se sienta, hace que la persona se sienta totalmente lo mismo. Dejamos la persona mostrar lo que quiere, porque, por ejemplo, Tomás es una persona y soy otra persona. Tengo mi manera para mostrar mi amor, y Tomás tiene su manera para mostrar su amor. En adicional, otra cosa que consideramos, que es importante, es que encuentras un interés comunes. Por ejemplo, si te gustas esta serie, te mostras a la persona que te guste esta serie, porque quizás tienes algo en común, puedes ponerlo en común y puedes encontrar todas las cosas. En adicional, si te encuentras que tienes algo en común, que te va a sentir más lejos. Hablando de true love, no es algo que puedes poner en palabras, como escribir un libro sobre true love. No, nosotros decimos lo que nos sentimos. Cada persona tiene una manera diferente de sentirlo, ¿sabes? No estamos diciendo que lo que decimos es correcto, pero estamos mostrando lo que nos sentimos y lo que pasamos. Bueno, chicos, hasta el próximo video de hoy. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.